Princesa, necesito que toda la gente le coja las manos al compañero y las levante arriba. Quiero ver toda la terraza del Princesa llena de manos, llena de manos arriba. Todo el mundo con las manos arriba, Princesa. Todo el mundo con las manos arriba. Y ahora sí, Princesa, cantando con las manos de un lado al otro. Esto que dice así. Porque es un verdadero placer el haber estado otro año más aquí con todos ustedes. Este tema se lo dedico con mucho cariño, DJ Tito. Si pudiera olvidar todo aquello. ¿Cómo dice? Si pudiera borrar. Fuerte. Algo que yo vi no dudaría, no dudaría por ver a reír. Más fuerte, lo podemos hacer más fuerte, Princesa. Si pudiera explicar las vidas que quité. Si pudiera borrar las almas que usé, no dudaría, no dudaría por ver a reír. La gente del fondo, ¿cómo canta? La gente del fondo, ¿cómo canta? Prometo ver, madre mía. Y escarmentar de la experiencia. Nunca. Pero nunca. Nunca más, Susana. No lo dejó. Qué bonito, Princesa. Qué gente más de puta madre me encontraba aquí en Boston. Si pudiera sembrar los campos de atrás, si pudiera borrar la paz que quité. No dudaría, no dudaría por ver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera borrar la paz que quité. No os oigo, ¿eh? No dudaría, no dudaría por ver a reír. La gente del fondo también, ¿cómo dice? Prometo ver esta alegría es cantar de la experiencia de la muda. Nunca más, Susana, lloré. Repetimos, Princesa. Yo me toqué a tu alegría. Ha sido un placer estar aquí dos años con vosotros. Muchas gracias, Princesa. Princesa, os llevo en el corazón hasta siempre, DJ Tim. ¡Vamos arriba! A ver esas manitas arriba de un lado a otro. Si pudiera borrar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi. ¡No dudaría! No dudaría por ver a reír. ¡Bonito! Si yo me tomé en alegría, es cantar de la experiencia. Fuerte. Putero con boicar. De la fruta nunca va a hablar. ¡¡Fuerte!! Princesa! ¡¡Arriba!!! Claro que sí, este tema que se lo quiero dedicar a la Junta Directiva del Princesa por haber confiado en mí estos dos años y hacer divertir a toda esta gente tan guapa cada uno de los fines de semana. Princesa, muchísimas gracias y quiero tener siempre vuestra presencia en mi corazón. Y ahora sí, quiero ver bailando a todo el mundo que no se siente nadie. Vamos a ir bailando porque esta noche todavía queda fiesta en el Princesa. Hasta siempre, princesa, ha sido un verdadero placer el estar con vosotros. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado no quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado.